Cuando tú estudias finés, una de las razones por las cuales estamos estudiando finés, porque estás estudiando finés, es no solamente por el idioma finés en sí mismo, sino porque nos da una herramienta para reconocer nuestro propio idioma mejor. O sea, mejoramos nuestro idioma español. Y no tanto quizás en la manera de expresarte de una manera súper bien en español, sino sobre todo en entender la lógica de nuestro idioma, sentirlo. Es más, quererlo.